Corozal, Corozal, Corozal Con tus bellas montañas y tus ríos y bucos Eres tú mi Corozal, un canto al amor En Dios y Corozal, todos unidos por Corozal Cueva de los Quinteros, la Cascada del Congo Y el Puente de Marilla, de belleza sin mar En Dios y Corozal, todos unidos por Corozal Gente de tus montañas, pueblan tus doce baños Y hacen de mi Corozal, un canto al amor En Dios y Corozal, todos unidos por Corozal A lo largo del río, brillan piedras de oro Son reflejos de riqueza, de un Dios creador En Dios y Corozal, todos unidos por Corozal En Dios y Corozal, todos unidos por Corozal